El Astro, el astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 10.50 de la noche, les damos la bienvenida al sorteo 6621. Estamos en Super Astro Luna y para hoy, miércoles 6 de abril, nos acompañan los delegados de Coljuego, Secretaría Distrital de Gobierno y Super Astro. Con su autorización juegan la balotera si ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado. Si aciertan las cuatro cifras y el signo, mil veces lo apostado. Si aciertan las tres últimas cifras y el signo, cien veces lo apostado. Si aciertan las dos últimas cifras y el signo, el ganador es el número 4, 1, 0, 4, signo Capricornio. Verifiquemos el resultado. Gana el número 4, 1, 0, 4, Capricornio, 41, 0, 4, el signo Capricornio. Delegado de Coljuegos, ¿el resultado es correcto? Correcto. Gracias y a todos, felicidades. Consulte en nuestra página web los resultados.